hola amigos nuevamente les saluda a su amigo dante gonzález estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes nuevamente trayéndoles otro vídeo más de una pequeña reseña sobre como ya leyeron en el título un bao garnier bambú este es el aroma bambú que pues no sé si como como sean los bambúes pero bueno bueno sí sé pero no sé si estás en una hoja de bambú o no sé qué onda pero la cosa es que ahí está y ahí está ya lo vimos bueno ustedes se podrán preguntar fíjate que se ve más clarito en la vida real que se ve muy raro el aroma el color este ustedes se podrán preguntar o se podrían estar preguntando por qué motivo razón estoy haciendo un una reseña sobre un desodorante de dama me podrán decir hay por qué estás haciendo un desodorante de mujer dante que lo haces bueno fíjate que también hacemos como ya han visto ya he hecho algunas reseñas de algunos productos femeninos por qué motivo porque también tengo muchas amigas y tengo seguidos a personas que ven los vídeos que yo hago y son mujeres me llamó la atención hoy en la mañana fui a hacer unas pequeñas compras a una de mis tiendas favoritas de supermercado que se llama aurrera fui de emergencia a traer unas cosas que necesitaba y luego resulta que pues me encontré no iba a comprar nada de desodorantes pero pasé por el pasillo de los desodorantes a ver qué onda y me encontré este en el área de caballeros que éste no es de caballero lo solvado con lo que viene siendo el frasco color negro son de caballero los de frasco color blanco son los de dama entonces éste los acomodaron ahí en el de dama pero no de caballero y resulta que me llamó la atención por qué motivo y de todos los aromas que maneja obao el aroma pues floral de rosas y de no sé qué tanto de coco va de vainilla y así de diferentes aromas resulta que he escuchado y o había escuchado que varias damas comentan que el mejor para ellas es el aroma bambú que ese es el que más les gusta a todas es uno de los más vendidos por lo tanto se vende rápido y es uno de los que se se puede decir que se batalla para localizarlo se batalla para comprarlo para encontrar lo mejor dicho y este fue el motivo por el cual decidí comprarlo y me llamó la atención por eso porque dicen que ellos hay hecho yo lo había ya sabía yo de esto que les acaba comentar que se batalla para encontrarlo y que es uno de los favoritos de las damas que usan el desodorante obao por el aroma que es muy rico y nunca lo había visto nunca lo he encontrado y me llamó la atención que lo encontré y en el área de caballeros pero bueno entonces por eso lo compré ya lo estuve chicano me imagino que la calidad del producto es similar como todos los subagos que ya sabemos que es un excelente producto es un que tiene las tres veces bueno bonito y barato y aparte es un clásico que yo desde recuerdo desde los ochentas ya se usaban no sé si antes más tiene un aroma muy muy rico es este no sé cómo describirlo fíjate estuve platicando con una amiga que lo usa que por cierto se lo voy a regalar después de esta reseña porque yo no lo voy a usar pero me dijo que hazme cuenta que pues la calidad es buena le protege le dura todo lo que hemos comentado con todos los desodorantes pues resulta que tiene la misma calidad el aroma es un aroma fresco bonito huele ligeramente cítrico y ligeramente como a como cuando recién cortan la hierba como a hierba húmeda recién cortada o como cuando llueve y vives o cerca de un lugar donde hay césped o pasto o cosas así similares más o menos para que sean una idea así huele en primera primera instancia huele ligeramente me voy a escuchar muy ridículo pero huele ligeramente a lluvia huele ligeramente a a hierba mojada a hierba recién cortada huele interesante eso es al principio ya después se seca y al estar seco huele cremoso pero rico huele ligeramente a talquillo así pero bien rico muy 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 bien entonces ahora entiendo por qué este las damas prefieren este aroma y por qué es tan difícil de encontrar porque se vende muy rápido huele muy bien en la primera vez que lo veo y lo compré dije bueno lo va a comprar para hacer la reseña y platiqué con mi amiga y me dijo que efectivamente todo lo que les he comentado sobre los restaurantes obao que son pueden ustedes verificar los vídeos que tengo y efectivamente sale muy excelente muy bueno otra de las cosas es el precio me cuesta 30 pesos mexicanos que es aproximadamente un dólar y medio en la tienda horrera contiene lo mismo de siempre con 65 gramos 48 horas de protección y el desodorante antitranspirante fíjate que está interesante viene el lado que las cuestiones de uso instrucciones de uso fragancia duradera suave la verdad protege contra irritante transpiración y malagro todo el día y cuida la piel es bastante bueno pueden checarlo para ustedes pueden regalárselo a su amiga su novia su prima su mamá en que no ustedes quieran si son caballeros y si son damas pues cuéntame como si ya lo conocías cuéntame si te ha gustado si lo has probado etcétera 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 tanto este aroma como los demás o vamos a contigo yo conté con mucha suerte al encontrar este aroma bambú porque como les comento se batalla para conseguir y si huele riquillo huele fresquito cuando está recién puesto huele a hierbita a lluvia así rico y después ya huele como a talquito pero un talquito fresco delicioso 65 gramos un dólar y medio americano 30 pesos mexicanos entonces basándome en todo esto yo le pregunté a mi amiga y le hice las mismas preguntas que siempre hago con la calificación del 1 al 5 cuánto le daría si me dice que le da un 5 porque es un excelente producto es un clásico el ovado los aromas ovados son clásicos ya sabemos su calidad ya sabemos todos su calidad su protección su aroma la duración de su aroma y todo lo que tú quieras gustar y mandar y le pregunté que si lo volvería a comprar y me dijo que sí que es uno de esos clásicos que ya varía los desodorantes por temporadas pero seguirá comprando toda su vida el desodorante ovado entonces amigos esta recomendación para las damas en este vídeo y para los caballeros que también se lo puedan recomendar a sus amigas sus novias sus hermanas sus primas sus mamás su abuelita etcétera entonces este ovado se lo voy a regalar a mi amiga ya nada más terminando bueno terminando el vídeo y que la vea se lo voy a llevar al setem para que lo uses para que siga saliendo a lluvies y está fíjate que me gustó mucho el aroma y se lo voy a regalar entonces amigos estoy muy contento de haberles traído este vídeo el día de hoy espero que ustedes también lo hayan disfrutado no olviden de compartir dar like y suscribirse si es la primera vez que vienen a ver estos vídeos yo estoy muy agradecido con todos ustedes entonces de mi parte es todo se les pide de ustedes su amigo delante gonzález hasta luego